Buenos días del domingo, día 20 de diciembre de 2020. Mirad, tengo unos gambones por aquí, estupendos, con los que voy a elaborar la tapa del día de hoy. Algún ingrediente por ahí, ya sabéis que luego pondré completa la receta en mi página de YouTube. Bueno, vamos a empezar con la tapa del domingo, día 20. Vamos a hacer una tapa de fiesta. Vamos a hacer estos tres hermosos gambones para preparar una tapa muy especial. Veréis, voy a empezar, como ya sabéis, por cortar la cabeza del gambón con un poquito de carne. Ya sabéis que luego la cabeza la voy a hacer por separado, que es como más me gusta, para luego poderla apreciar todo su sabor. Entonces voy a pelar el gambón y con las cáscaras del gambón voy a hacer esa salsita que tanto me gusta, que ya habéis visto que he hecho en alguna otra ocasión, simplemente con las mondaldi del gambón. Le voy a sacar, ya sabéis que me gusta sacarle el intestino. Se lo voy a quitar, en este caso no lo tiene muy oscuro, pero a mí me gusta quitarse, ya sabéis. Aquí tengo el primero. Y vamos a, con la cáscara, ya sabéis que pongo aceite, hago bien la cáscara, la salteo muy bien con un poquito de coñac y pimentón. O en aceite, y sacamos esa parte que nos va tanto. Aquí le voy a quitar completamente mi intestino. Ya sabéis que me gusta quitarle siempre esa parte. Y vamos a aprovechar muy bien estas carcasas de las monetas cáscaras que tienen tanto sabor y que podemos después luego confitar ahí la cabeza. Sabéis que es una labor un poco ardua, es un poco entretenido y un poco laborioso, pero es la enjundia de esta tapa. Hacer ese salteado de las cáscaras, ese fondo en el que vamos a confitar las cabezas. Aquí tenemos, ya, en el intestino, el rambón, aquí, y aquí, muy graciosamente, se lo he quitado. Ven, pues vámonos a, vámonos al fuego y vamos a hacer la, la composición de... Ahí tenemos, luego un buen chorro de aceite, muy bueno, que es el aceite que vamos a conseguir con este... Con estos carcasas. Ya veis, vamos allá. Aquí. Se nos hagan muy bien, muy bien. Vamos a dejar que dore perfectamente. Vamos a preparar el pimentón. Le vamos a poner un poquito de picante y un poquito de dulce. A mí me gusta más poner picante solo, pero... Voy a poner un poquito de ambos. Bueno, y esto no tiene más. Le voy a poner primero el pimentón cuando esté muy... Cuando esté muy alto y muy bien fritas las cáscaras, le pondré el primer pimentón. Lo apagaré con el coñac. Y lo dejaré que se haga muy bien, muy bien. Y luego lo filtraré y ahí cocinaremos las... Concitaremos las cabezas. ¿Verdad? Ahí vamos. Ya me digo que es un... Un trabajillo un poco... Un poco extrao. Pero vamos a extraer todo el sabor del gambol. Debe ser una etapa sumamente entretenida. Luego voy a hacer una salsa de mango. Con un poquito de portomelo. Y un poquito de cebolla tierna. Voy a hacer una salsita para... Para cubrir luego las cólicas que haremos a la plancha. En un combo de confitar las cabezas. Y todo ello lo aprovecharemos para el final. Es como una especie de esencia. Porque no va a salir una cantidad muy pequeña. Ya sabéis. No va a salir una cantidad muy grande. Pero... Muy inmovilizados. Vamos a hacer esto de sabor y agua de las cáscaras de maravilla. Tampoco tenemos que quemarlas. Vamos a dorarlas bien. Para que suelten todo jugo muy bien. Pero quemarlas tampoco queremos. Aquí. Aquí le ponemos un poquito de dulce. Y un poquito del picante. Sin que se nos queme el pilinco. Lo apagamos con el... Y ahí lo ponemos. Y ya he evaporado todo el alcohol. Y aquí tenemos esta esencia. Maravillosa. Que luego colaremos. Y ya he quitado el hidráulico. Y ya está aquí teniendo. Ya tengo el fuego agarrado. Vamos a ir preparando la salsa de mango. A ver. Para la salsa de mango. Tengo un mango muy 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 maduro. Que voy a... Voy a pelar un poquito. Antes de cortarlo. Será mejor pelarlo. Antes. Voy a pelar medio. Que es lo que voy a emplear. Para hacer esta... Esta salsa... Tan sumamente especial. Huele riquísimo el mango. Está madurito, madurito. Y aquí tengo. Esta parte de aquí. Que es la que voy a emplear. Ahí estamos. Creo que me he dejado por aquí. Un filito de... De piel. Ahí. Ahí estamos. Voy a... Hacerle... Unos graditos. Para que... Con lo maduro que está... En seguida... Lo tengamos. Listo. Ahí estamos. Ya tenemos en mango. Lo que vamos a emplear... Para esta... Salsa tan especial. Ahí estamos. Seguimos. Vamos a preparar... Vamos a preparar... La cebolla. Voy a mirar... Tengo esta parte de la cebolleta. Voy a emplear esta parte... Más... Más blanca. Voy a quitar un poquito la de fuera. Ahí. Y con esta parte... Vamos a hacer un... Pequeño... Eso frito muy finito, muy finito, muy finito. Y ahí vamos a poner el champiñón igual. Finito, frito, frito. Y a continuación... Y a continuación iremos colchándolo. Lo vamos a salpimentar. Y vamos a... Esta... Salsa... De mango. Bueno... Debole... Voy a preparar... De mango... Los champiñones. Ahí voy. Me gusta quitarle siempre un poquito de aquí, de... De la parte del pie. Y aquí lo voy a cortar. Muy, muy, muy finito. Muy, muy finito. Muy, muy finito. Así se nos va a hacer enseguida. Nos va a quedar... Una textura... Este tipo de... Salsas... No me gusta... Tritularlas. Me gusta dejarlas... Enteras. Porque... Me parece que resulta... Bueno... Agredable... Encontrárselo tal cual. No es una... Salsa... Un paloso... Podemos... Lo que vamos a... Sinalo... Con este rollo... Bueno... Y nos vamos... Al juego. Vamos a poner... Un poquito de aceite... Aquí... No mucho... Y ahí vamos. Vamos a poner la cebolla... Vamos a poner la cebolla... Y tengo una... Un ingrediente... Que no es muy usual... Pero que he encontrado... Casualmente... Es un... Un... Yuzu... Liocilizado... Así... En esta forma... Que lo encontré... En... En una tienda de estas... De artículos chinos... Y me llamó mucho la atención... Podéis ponerle un poquito de piel de... De limón... Triturado... Un poquito de... O bien de secado... O bien rallado directamente... Yo le voy a poner esto... Que es lo que tengo... Voy a ver qué tal el resultado me da... Compré esto... Y... Me parece que lo voy a emplear aquí... Podéis poner... Cualquier otro tipo de... De piel de... De cítrico... Ahí tenemos... Y... Vamos a ver... Ya tenemos... La cebolla... Arrancando... Ahí estamos... Una piquita de sal... Y una pizquita de pimienta... Ahora le voy a poner la pimienta... Cuando ya ponga... El champiñol... Ahí estamos... Ya se nos queda... Transparente... La mitad... Que vamos a meter ya... El champiñol... Ahí está... Ahora lo bajaré... 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 y ahora va a ser el momento de ponerle un instrumento. Ahí va, ya se nos está deshaciendo, se está formando este juguito maravilloso y aquí le vamos a poner ya este cíptico. Ya lo digo, podéis rayar la piel de un limón y sería el equivalente. Le voy a ver qué tal resulta humedad con esta parte de ingrediente que tengo aquí. Bueno, pues ya tenemos prácticamente esta. Ahí vamos. Vamos al fuego. Voy a probar a ver qué se me ocurre, qué le podemos hacer más a esta salsita tan tensa y tan estupenda. Vamos a probar. Vamos a probar a probar la pimienta. Vamos a probar. Vamos a probar la pimienta, la arco tensión, los sabores también, una pizquita de sal. Y esto es todo, ya tenemos nuestra cremita de mango y portoedo, tan sencillita, tan simplona, pero tan apetitosa. Vamos a dejarla que vaya enfriando un poco y voy a buscar para colar el aceitito y prepararlo para confitarla a los traigo. Bueno, mirad, lo que voy a hacer va a ser poner las cáscaras directamente en un colador. Aquí están todas las cáscaras completamente. Y ahora voy a presionar para sacar muy bien todo el jugo. Podríamos extraerle un poquito más con una gotita más de aceite por aquí encima para que no chorre muy bien los jugos y sería suficiente. Y ahora ponemos el fuego que vaya calentando y vamos a conjetar las cabezas. Voy a utilizar unas pinzas que tengo por aquí para irme ayudando. Vamos a poner las cabezas para que se las vayan haciendo muy bien. Vamos a poner las capas, vamos a poner las cadenas. Vamos a poner las cadenas de la pila. Vamos a poner las cadenas de la pila. Vamos a poner las cadenas de la pila. Tengo pinzas mejores. Ahí está. Voy a intentar ponerla así, que se me va a abrir la perna. Aquí, 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 ahí, 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 ahí. Se van a caer bien, debajo de esta vez. Ahí está, con un poquito se nos va a hacer muy bien. Ahí tenemos la cabeza, muy bien, y las cabezas y el jugo lo vamos a sacar aparte. Y el cuerpo lo vamos a hacer nada más que a la plancha para poder conseguir la limpieza de sabor a la plancha de la carne junto con la salsa de mango. ¿Os parece? Vale, pues voy a ir. Voy a parar aquí y a buscar un recipiente. Ya tenemos las cabecitas listas para saborearlas. Vamos a separar aquí las cabezas y aquí y aquí y este aceite de los jugos que luego vamos a terminar en la tapa. Vale, voy a tirar esta sartén para hacer los cuerpos. Bueno, vamos a por la última fase. Vamos a preparar la sartén. Ya tengo el fuego encendido para ponerle ese poquito de aceite. Una gotita, muy poquito, para hacer los cuerpos a la plancha y ya montar directamente. Vamos a montar directamente ya. Ahí tengo, voy a dejar que se caliente muy bien, muy bien, para hacerla a la plancha. Y le voy a poner unos granitos nada más de sal, pero ya una vez montando la tapa. Le voy a poner la sal. Va a hacer un montaje muy... Muy bien. Ahí. 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 de color coge este amor de su propio jugo nada más y aquí ya apago el fuego sellamos otras partes de la carne ahí está ahí como una mariposa y ahora ya nos vamos a a la mesa para pintar toda la tapa completa vamos a lo siento disculpar no le he dado al gravar y creía que lo había puesto le he puesto una cucharadita de salsa debajo y encima le he puesto ya el gambón y unos granitos de sal gruesa nada más por aquí vamos creía que había dado al reiki no había dado al reiki vale ahora la siguiente parte le vamos a poner la cabeza aquí tal que así tal que así ahí y sobre la cabeza bueno esto lo vamos a hacer al final al final de todo yo creo que un poquito más de de salsa es que está muy bien así sí 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 está muy bien así está muy bien así entonces vamos a cubrir un poquitín aquí la cabeza con esta esencia fabulosa ahí y ya sólo nos va a quedar decorar un poquito decorar un poquito con ya sabéis de mi favorita la cebolla y esta parte de aquí y esta parte de aquí que le da mucha mucha frescura al final de la tapa ahí y para rematar le vamos a poner unos golpecitos de piel de lima vamos a dar esa gracia al final que le da la lima y la verdad es que bien esto está terminado esto ha sido todo para la tapa del día de hoy espero que os guste fijaros como hemos terminado la la tapa con esa salsa de mango que tenemos ahí abajo del cuerpo del gambón esa cabeza que vamos a a deleitarnos con sus jugos que hemos extraído de todas las carcasas y que hemos gustosamente disfrutado nos ha quedado un poquito que seguramente en ese aceitito podemos mojar un poquito y como de costumbre os digo siempre espero que os haya gustado que hayáis sacado conclusiones ideas y una tapa que para esta fecha yo creo que va ideal